¿Qué tal amigos? Muy buenos días, estamos en su programa de Arte y Cultura y bueno, pues estamos con el campeón de Daytona, que es nuestro amigo Memo Rojas. Memo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, gracias por esta entrevista y pues contento de estar aquí conviviendo. Oye, pues la verdad es que es un agasajo conocer a una persona que ha corrido más de 250 kilómetros por hora. ¿Qué nos puedes decir de esta experiencia? Muy contento, la verdad que es lo que llevo haciendo ya muchos años de mi vida, llevo corriendo casi 20 años. Yo creo que sin duda el ganar dos veces el título, el campeonato de la serie Grand Am y también las 24 horas de Daytona. Pues les mando un saludo, qué bueno que nos están viendo por acá y pues los invito a que nos sigan en la serie Grand Am. Y bueno, pues que nos apoyen, hay muchos mexicanos porque tienen el extranjero, yo soy uno de ellos y pues necesitamos todo el apoyo. Mi página de internet que es MemoRojas.com, también tengo mi Twitter que es arroba MemoRojas.com. Pedales en aluminio, palaje en aluminio, seis bolsas de aire. El RC-Z estamos hablando que es un motor 1.6 litros con 200 caballos de fuerza turbo. Es un auto totalmente equipado, que viene con faro de niebla delantero, faro de niebla trasero. Sensor de cruces, sensor de limpiadores, sensor de reversa, frenos ABS, gris de 19 pulgadas. Es para dos personas, viene con seis bolsas de aire. Viene totalmente deportivo, es un lanzamiento mundial, es la nueva gama 2011. Está presentando ahorita la marca. París Auto satélite, para que puedan hacer su prueba de manejo, los esperamos con mucho gusto, que en un momento más vamos a hacer una prueba para su conocimiento. El teléfono de nosotros es el 5393 1728. París Auto fotógrafo, parís Auto Fuel, segura cliciksi, por ejemplo, prefido A. París Auto Speed , segura cliciksi, Para que puedan hacer una prueba para su uno a partir, ochre que vastos nocturnos de afidema, hasta envolvemos los medios da palat beijuven. ¡Gracias! 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 Es un auto 1.6 litros, 4 cilindros, 200 caballos de fuerza, viene con unos frenos ABS, control de estabilidad, rinde 19 pulgadas, viene con control de piloto automático, también viene con su aire acondicionado Bisona, en segunda ya puedes ir a 90 kilómetros por hora, y un freno sensacional. Aquí en Gustavo Vaz, número 42, en la colonia Socoyohualco, en Tlanepantla Estado de México. Los esperamos para que vengan a hacer su prueba de manejo gratis. ¡Gracias!